bienvenidos a un vídeo más de luis autos en esta ocasión y a petición de un suscriptor les traemos un versus entre el mazda 2 sedán 2022 contra el hyundai ascent GLS y bueno amigos comenzamos en el apartado del exterior en donde el mazda te ofrece faros led, luz diurna led, luces automáticas, calaveras en halógeno, espejos eléctricos, rines de aluminio de 15 pulgadas y sensor de lluvia y el hyundai te ofrece faros en halógeno, luz diurna, luces automáticas, calaveras led, espejos calefactables y plegables eléctricamente y unos rines de aluminio de 17 pulgadas y pasamos en el interior en donde el mazda te ofrece asientos en tela aire acondicionado manual, retrovisor manual, volante en piel con controles de audio y teléfono freno de mano mecánico, botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 410 litros y el hyundai te ofrece asientos en vinipiel, aire acondicionado automático, retrovisor manual, freno de mano mecánico, descansa brazos delantero, volante en piel con controles de audio y teléfono, botón de encendido y cajuela inteligente y pasamos a la tecnología en donde el mazda te ofrece control crucero, monitoreo de presión de llantas, 6 bocinas, usb, bluetooth, auxiliar, isd, android auto y apple car play y una pantalla de 7 pulgadas y el hyundai te ofrece llave inteligente, control crucero, 6 bocinas, usb, bluetooth y auxiliar, android auto y apple car play y una pantalla de 7 pulgadas y en el apartado del motor el mazda te ofrece un motor de 1.5 litros a 4 cilindros con una potencia de 109 caballos de fuerza a 6000 revoluciones y con una libras pie de torque de 104 a 4000 revoluciones su rendimiento combinado es de 20.2 kilómetros por litro su transmisión es automática de 6 velocidades y cuenta con modo sport y el hyundai te ofrece un motor de 1.6 litros a 4 cilindros con una potencia de 121 caballos de fuerza a 5750 revoluciones y con una libras pie de torque de 111 a 4000 revoluciones su rendimiento combinado es de 18.8 kilómetros por litro y su transmisión es automática de 6 velocidades y en el apartado de seguridad el mazda te ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco delantero y tambor trasero ABS, EBD, BA cámara de reversa y control de tracción y el hyundai te ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco en las 4 ruedas ABS, EBD, BA asistente de ascenso en pendientes cámara de reversa y sensores de reversa en el apartado de los precios el mazda en su transmisión manual te cuesta 309.900 pesos y en su transmisión automática te cuesta 319.900 pesos y el hyundai en su transmisión automática te cuesta 353.000 pesos dando una diferencia de 33.100 pesos en donde el mazda es más barato y en el apartado de la garantía el mazda te ofrece una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros y el hyundai te ofrece una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros y por último en el apartado de los seguros el mazda en su cobertura amplia te cuesta 17.185 pesos y el hyundai en su cobertura amplia te cuesta 16.304 pesos dando una diferencia de 881 pesos en donde el hyundai es más barato y bueno amigos para ustedes ¿qué auto representa mejor costo-beneficio? háznoslo saber en los comentarios